No me voy a olvidar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Don Julio, tema Dubán Vergara, ahorita hacia la reflexión de Dubán, llegó hace 10 meses, otro jugador que cuando llegó, la gente no le daba la confianza porque venía a hacer su sentencia, que no era el jugador titular, que había jugado significado, y que fuera de eso, llegó y en solo 10 meses futbolísticamente ya va a repetir bicampeonato. Dubán Vergara, desde que estaba en el ligado, era jugadorazo, sino que un personajillo de mala leche aquí, salió a decir que Dubán Vergara venía lesionado, que era un borrachín, ese personaje funesto, le vendió una mala idea avanzada, pero Dubán Vergara con su talento, con su disciplina, demostró que es un jugador diferente. Don Julio, se sabe que precisamente porque es un gran jugador, campeón, va a ser, Dios quiera, con la ayuda del altísimo bicampeón con América de Cali, tiene ya, digamos, las horas contadas en América, y además que se necesita este dinero de Dubán para reinvertirse en América de Cali. Sí, infortunadamente por cuestiones económicas nos toca venderlo, pero sería bueno que se quedara con nosotros, hasta el momento no ha llegado una oferta que nos satisfaga económicamente el jugador y a nosotros, cuando llegue una oferta lo vendemos, y no, no, es que no hay afán de venderlo, es un crack, y en Copa Libertadores nos aportaría mucho. Don Julio, además de que por el tema de la pandemia, pues han pasado mucho, muchas cosas, de pronto los jugadores también se han desvalorizado, por decirlo así, y pensando en Dubán Vergara, la Copa Libertadores puede ser una vitrina para que vuelva a tener ese valor que tiene, o que tuvo Dubán Vergara. Sí, 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 esa es la idea, la vitrina, pero lo que pasa es que en esta pandemia todos los jugadores, los equipos, todo bajó de precio, la ley de la oferta y la demanda, y un jugador o un bien material vale lo que el cliente está dispuesto para poder. Don Julio, tema Luis Alejandro Paz, ¿qué le espera al jugador con América de Cali? No, Luis Alejandro Paz ya ha sido patrimonio de América, es un jugador que el hincha americano lo siente como propio, la ley es que se quede en América, termine su carrera deportiva y siga luego como director deportivo, etcétera, porque es un líder dentro y fuera de la cancha, es un líder en los camerinos como lo es Adrián Ramos. Esas son personas que dan un poco más, dan en lo futbolístico y en lo personal, hay que conservarlos. Don Julio, ¿qué opinión le merece el tema de que para muchos, para muchos, en esta final América no haya sido favorito, no sea favorito todavía? No, hoy soy favorito, antes no, antes de jugar contra Santa Fe no éramos favoritos, hoy somos favoritos, antes no, porque pues hemos tenido altibajo, usted sabe que el técnico llegó hace poco y cogió el equipo a media marcha y no hizo pretemporada y está conociendo al equipo, pero bueno, poco a poco. Justamente no, siempre son los favoritos los que ganan. Don Julio, precisamente yo quiero que usted le diga al hincha americano, aproveche los micrófonos de América en la red, porque viene desde el 2016 un proyecto que le dio el ascenso, 2017, dos semifinales, la primera contra el Deportivo Cali, que América fue eliminada injustamente, y la segunda ante Millonarios, que terminó siendo campeón en el 2018, que se cometieron algunos errores, pero en el 2019, 2020, América campeón, Copa Libertadores, y otra vez repite, final y Copa Libertadores. ¿Qué se espera para América en el futuro? Para que el hincha vaya teniendo en cuenta qué es lo que Don Julio Cómes está pensando para América de Cali en el futuro. Buena pregunta. América, exclusión América 2027, es decir, para el centenario. Nuestra decisión 2027 es que América sea el equipo que más estrellas tenga, y que ya haya logrado una Copa Libertadores, además de tener al menos el 50% de canteranos jugando en el equipo. Para ello, ¿qué necesitamos? Traer un socio, un aliado, que tenga músculo financiero, y que nos podamos fortalecer económicamente, armar un equipo que pueda pelear en Copa Libertadores. Le digo, ahora que estoy en Brasil, y hablé con los directivos de equipos grandes, me decía el del gremio, el presupuesto del gremio son 100 millones de dólares, el de Palmieres o Flamengo son 150 millones de dólares, el de América son 10 o 12 millones, estamos a año luz. Pero a veces no se trata solo de dinero, sino también de tener conocimientos y buenos jugadores, y que no son equipos de estrellas, son equipos de buenos jugadores. Don Tulio, ¿cómo va el tema de la sede administrativa Gabriel Ochoa Uribe, la casa hogar, y por supuesto, el volver a tener la sede deportiva Cascajal? Sí, estamos trabajando en eso, la sede de Cascajal, desde el año 90 no se le metió un peso, ya estaba un poquito fea, muy deteriorada, la estamos poniendo bonito, algunos hinchas nos han aportado, por ejemplo, a todo aquel que nos dio 1.100 de pesos para la sede, lo vamos a poner allá, su nombre quedará grabado en mármol para la posteridad, los que nos den 5 millones, se dan una placa, etc. Todos los que están aportando van a quedar allá su nombre grabado, y eso lo estamos haciendo, es una inversión que estamos haciendo, que es para la América, mañana o pasado mañana nos vamos, pero ahí quedará la sede para la América. O sea, que los hombres pasan y las instituciones quedan, pero queremos dejar un legado en la América, no solo de la familia Gómez y Giraldo, sino de esa hinchada. Allá, por ejemplo, el arquitecto que está trabajando allá es un hincha de América, no está cojando un peso, el ingeniero tampoco, un hincha de Medellín, un señor Gallón, nos donó 10 millones, relojes Kairos, nos donó 10 millones, la empresa de mi señora, la montaña, donó 10 millones, yo voy a donar 10, porque yo hoy soy presidente, mañana ya no seré presidente ni nada, pero yo quiero que ahí quede mi nombre, como alguien que contribuyó para la América. O sea, que desde esto me queremos, nos invito a empresas, a hinchas que nos aporten, para que la sede de la América, la sede deportiva y administrativa sea bien hermosa. Además, estamos haciendo, ya queremos una casa hogar con opción de compra, para que los canteranos tengan un sitio digno, tengan una cancha y que vayan a comer a cascadal, porque estamos haciendo una cocina muy buena, para que ellos sean bien alimentados. Porque hay niños que llegan sin ayudar, se los debes tener bien alimentados, que sean los mejores. Antonio, hablando sobre ese tema de la cantera, cuando se regresó el fútbol por el tema de la pandemia, se habló mucho de que los equipos se iban a agarrar de la cantera, de la mano de Juan Cruz Real América lo ha hecho, hoy por hoy, con la cantera y con canteranos en cancha, está en la final de la Copa Libertadores. Les quiero preguntarle exactamente por uno, Santiago Moreno, ¿cuál es su opinión sobre este jugador y si han recibido algunas ofertas? Yo le digo, como no había ido en América, cuando yo llegué un día a Cascajal, a ver un partido en América, creo que era su 17, su 18, y ve a Santiago Moreno, yo estaba ya subiendo el partido, cuando veo que un negrito recibe una pelota como de 20 metros, la para en el pecho con esas que sientes la baja, camina 4 o 5 metros con la pelota, hace un pase y va y recibe, y yo, Gerson, por Dios, ¿quién es ese niño? Me dice, Santiago Moreno, la mamá es una señora de servicio, trabaja aquí en su jardín y él vive con ellos. Desde ahí yo le dije, Gerson, ese niño hay que estar pendiente de él. Y no me equivoqué, Santiago es un crack. Sí, ahí alguien puede que le pase esta primicia, la MLS lo quiere. Pero es que es un pecado dejar a esos niños tan jóvenes, que van a consolidarlos más. Y la América la idea es conservar, conservar la base del equipo. Siempre vamos, tenemos que buscar lo que le convenga al jugador y a la América. Siempre buscamos todo el derecho. Ese pelado es un cabajo, ese pelado no le pesa la camiseta. Esa es la característica de los jugadores de la cantera de la América, que desde los 15, 10 años le ponen la camiseta y no sienten el pánico escénico. Hablo del señor Santiago Moreno como una joyita que tiene América. La joya de la corona es Duván Vergara, pero la idea es ir formando a los muchachos para que lleguen a los 22, 23 años en el país ya consolidados y se puedan exportar a un valor aproximado de 5, 6, 7 millones de euros que ya pueden generar ese costo que necesitan para llegar a los al menos 80, 90 millones para invertir. Sí, así es. Mire, no solo Santiago Moreno, Nietzsche, Pablo Ortiz. Pablo Ortiz es un de fiesta central que mide 1,90 y es el jugador más rápido de la América. Ratón, Kevin Andrade, Batalla, Cortés Barreiro. Y ahora mismo tenemos en Palmeiras a Marín de Nestrosa, Kevin Viveros. Tenemos unos jugadorazos, Mateo, ¿no? Tenemos 15 o 20 jugadores de excelente calidad. Antonio, ya para ir terminando, quería preguntarle, ¿América viaja el mismo domingo para Cali y después del partido, pase lo que pase? Ah, no. Por disposición, el equipo debe estar un día antes en el sitio donde va a jugar. Y por la noche, la aerolínea que nos llevó a Brasil nos va a traer en el charter Bogotá-Cali. Han terminado el partido y terminado la premiación del campeón y su campeón. Sí, yo mediante estaremos aquí un domingo en la noche. Don Tulio, la última de mi parte. No sin antes felicitarlo por todo lo que ha hecho por América de Cali, junto a don Álvaro Ríos, que también ha sido peza fundamental de esta junta directiva. Usted es un hombre que hay veces tira primicias. Estuve hablando con un colega de Barranquilla y me preguntó por el tema de Rangel. ¿Hay posibilidad de que Rangel vuelva a América en enero? No sé, porque queríamos conservarlo, pero Junior no nos quiso extender el préstamo. No sé qué piensan ahora. Don Tulio, muchísimas gracias, don Tulio, por el rato, por habernos atendido a los micrófonos de América en la red. Una feliz Navidad y esperamos, con la ayuda de Dios, que se consiga la 15. Un abrazo, don Tulio. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios quiera que el domingo se haremos con broche de oro y cerremos y volvemos la serie número 15.